Hoy nos enteramos de que la Asamblea Legislativa Plurinacional está haciendo una convocatoria para el día de mañana a las 2 de la tarde en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa a un llamado que nos están haciendo a todos los parlamentarios. ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza de verdad que el presidente de la Asamblea quiera convocar el día de mañana precisamente cuando en realidad tenemos los parlamentarios de Santa Cruz y de Pando los respectivos desfiles cívico-militares que deben hacer honor obviamente a la efeméride del departamento de Santa Cruz y de Pando. Nosotros estamos haciendo la representación como jefe de bancada al señor Freddy Mamán y Laura para que se suspenda esta convocatoria porque de verdad que es una afrenta de mala fe, primero para que 64 parlamentarios entre diputados y senadores no estén en los desfiles correspondientes haciendo honor cívico a la efeméride de cruceña y lo mismo para Pando. Por lo tanto, estamos pidiendo el aplazamiento de esta convocatoria y le pedimos de verdad basta de cálculo político. Esta es una afrenta a los parlamentarios cruceños, a los parlamentarios pandinos y no solamente eso, también quieren boicotear precisamente la efeméride cruceña en su 24 de septiembre y en el 23 de septiembre que es precisamente el desfile cívico. En ese sentido, dejen de verdad de manosear, dejen de la afrenta, dejen de provocar a los parlamentarios cruceños, dejen de provocar a esta tierra y obviamente respeten, respeten lo que la propia constitución dice, el deber cívico de estar presente y rindiendo honores a los departamentos. Esto no ha sucedido con los demás departamentos, solamente con Santa Cruz porque saben obviamente que quieren boicotear este desfile cívico, este homenaje a Santa Cruz y por lo tanto estamos pidiéndole al presidente que reconsidere y que postergue esta convocatoria. Gracias por ver el video.